Se sorteó el fixture completo del Campeonato Uruguayo 2018 Se sorteó este domingo en San Carlos toda la temporada Se llevó a cabo el domingo por la noche el sorteo del Campeonato Uruguayo 2018 que llevará el nombre de Julio César Francini La apertura, que llevará el nombre de Abdón Porte, comenzará el próximo fin de semana Al igual que el año pasado, ya armamos el calendario para toda la temporada Sabemos que estamos más apretados por la disputa del Mundial Por eso habrá fechas entre semana Dijo Jorge Casales, presidente de la mesa ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol AUF Por esa razón, habrá fechas entre semana La octava y la décima de la apertura Así como también la quinta y séptima del torneo intermedio Que se disputará por segundo año consecutivo Y que se llevará a cabo antes del Mundial de Rusia 2018 Estas fijaciones contemplan las participaciones de los siete equipos uruguayos en las Copas Internacionales Eran ocho, pero Wanders ya quedó afuera de la Libertadores El intermedio llevará el nombre de Juan Carlos Bugallo Y se disputará igual que en 2017 Es decir, en dos series La primera lo conformarán los equipos que hayan terminado en posición impar en la apertura Y la otra los que terminaron en posición par Los ganadores de cada llave jugarán la final El gran cambio de este año es que si un equipo se consagra campeón de la apertura y el clausura No se consagrará campeón uruguayo si el campeón del intermedio es un equipo distinto En este caso habrá dos finales En régimen de ida y vuelta Y no pesará la tabla anual en la definición El clausura, denominado Hugo Sebastiani Se jugará después del Mundial Los clásicos fueron digitados Y se disputarán en la décimo tercera fecha de la apertura y del clausura Nacional debutará el sábado con Torque Que hará su estreno en la primera división y que será local Aún no se sabe en qué cancha oficiará como locatario Para Torque será un día histórico El de su estreno en el círculo de privilegio del fútbol uruguayo El campeón Peñarol hará su estreno el domingo contra Racing también en condición de visitante El cervecero intentará fijar el parque Roberto Si es rechazado manejan como opción ser locales en el centenario Pero no descartan fijar alguna otra cancha como alternativa Defensor Sporting, vicecampeón de la temporada 2017 Será local en su debut contra Atenas Que al igual que Torque, provienen de la segunda división profesional La recta final del torneo pinta muy vibrante Es que además del clásico de la décimo tercera fecha En la décimo quinta, la última jornada Peñarol recibirá a Defensor Sporting Mientras que Nacional visitará a Danubio en Jardines Dos partidazos donde seguramente habrá mucho en juego Además, en esa última fecha se jugará el clásico de la Villa Entre Cerro y Rampla Juniors Tal como ocurrió en 2017 Cerro será local en el Apertura Otro de los partidos más esperados de la temporada Es Defensor Sporting y Danubio Jugarán en la segunda fecha en Jardines Boston River hará las veces de local esta temporada En el Parque Artigas de las Piedras Ya que Juventud descendió a segunda división Junto con Sudamérica y Plaza Colonia A Torque y Atenas se sumó Progreso Que debuta en condición de local En el Paladino con Danubio en la primera fecha La suerte ya está echada Ahora solo hay que ayudarla Peñarol recibió su distinción como campeón uruguayo del año pasado Cristian Palacios como el máximo anotador del certamen Con 29 goles Kevin Dawson y Gastón Gurusiaga de Peñarol Como los goleros menos vencidos Rampla Juniors por participar en su primera Copa Sudamericana Torque, Atenas y Progreso por su ascenso a primera división Y Nacional recibió su premio como campeón uruguayo de tercera división ¡Gracias! 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 ¡Gracias!